hola qué tal hoy vamos a hacer una falda para una niña y esta es una tallita 6 vamos a tomar un rectángulo de tela este lo he doblado al sesgo y voy a tomar 70 centímetros voy a bajar 36 centímetros que eso me dará el contorno de cintura la tela la tengo al doblez aquí estoy bajando 36 eso equivale al contorno de cintura dividido entre 16 y el largo de la falda que son 34 centímetros aquí vamos a doblar para emparejar lo que nos sobre podemos recortarlo bueno y espero que se alcanza a ver bien aquí lo que estoy haciendo es marcando en donde voy a poner cada bolero entonces lo estoy haciendo de 5 centímetros cada espacio voy a cortar también 5 tiras para ubicarlas en cada línea donde estamos marcando así mismo vamos a marcar por ambos lados recuerden que eso se debe hacer por el lado del derecho ahora vamos a mirar las tiras que cortamos he cortado 5 tiras de 7 centímetros de ancho por un metro 40 de largo aquí las tengo ya con la over o con fileteadora lo que vamos a hacer ahora es con un resorte vamos a fruncirlas en algún vídeo les enseñe cómo debemos hacer este frunce aquí las vamos a ubicar en la falda para cerciorarnos que todas nos queden parejas la idea es que en cada línea que hicimos vamos ubicando uno de los fruncidos y así vamos a hacerlo hasta completar los 5 terminando en la cintura ya terminado entonces vamos a organizarlas una por una y si es necesario marcarlas para que a la hora de ponerlas no se nos vayan a confundir vamos ahora a cerrar la falda por uno de los costados recuerden que si no tienen tela para cortar al sesgo eso también lo pueden hacer con dos retazos cortados en línea ahora vamos a voltear por el derecho que es donde están las marcas aquí las tengo ya enumeradas y voy a cerrarla cada una vamos a cerrar las orillas vamos por el derecho igual él estas deben estar por el derecho y vamos a poner una costura por encima de donde pusimos el resorte o elástico dándole la vuelta por eso antes marcamos para que nos queden todas iguales este mismo proceso lo hacemos con todas terminando igualmente en la cintura bueno aquí la tenemos terminada entonces vamos a hacer la pretina esta pretina la hice de 5 centímetros tiene un resorte o un elástico de 3 centímetros lo que voy a hacer es ubicarlo ahí me disculpan si me desenfocó la cámara ahí lo que estoy haciendo es organizando el elástico midiendo las cuatro los cuatro centros para que me quede parejito ahora vamos a hacer lo mismo vamos a marcar en la falda los cuatro centros y vamos a ubicar la pretina también en cada punto que marcamos las cuatro partes ya lo tengo pegado lo pegué con una puntada recta ahora voy a pasar la over por todo el borde para que nos dé el terminado y luego volteamos la costura hacia arriba y pasamos una costura con la máquina plana o con una puntada recta y así es como nos queda la falda espero que el vídeo les haya gustado no olviden suscribirse a mi canal compartirlo para que otras personas aprendan esta falda es la misma solamente que en las en los bordes les puse un ribete un sesgo satinado si ustedes quieren después de hacerle el filete o pasarle la over ustedes le pueden poner una cinta abajo o un ribete o sesgo como ustedes lo prefieran y así quedaría ya con el sesgo entonces no olviden suscribirse darle like y compartir